No se capitalizaban si no se dejaba recorrer el balón. Pero la de Matute, si se convierte ese gol o la de Cardoso que tapó con el codo de la mano derecha, creo que fueron importantísimos. Sí, Oscarcito, recién veía que le metían perfil bajo. Ustedes no se dicen campeones todavía, pero imagínate la gente de Buenos Aires. Está pensando en el campeonato, es un bicampeonato ya. Tienen que estar contentos porque se ganó en una cancha muy difícil ante un público que no lo llamemos hostil, pero sí que apoyó a su equipo permanentemente. Pero vos, ¿cómo dirías? ¿Campeo o nada? Ni siquiera campo. Un muy buen partido. Ahora lo que queda por parte de nosotros es llegar a casa y marcar diferencia. Sí, bueno, la verdad, nosotros tenemos el dato, se lo vamos a contar a la gente. Dicen que está cerca del Inter, un grande de Europa, un grande del mundo el Inter. Te llega todo junto, Oscar. Ojalá te vaya campeón de América y si te tenés que ir, te vas en un gran momento. Creo que también es justo y creo que la gente de Boca tiene que disfrutarte hasta que te vayas y aplaudirte el día que te vayas. Yo disfruto cada minuto que paso en Boca, igual que mi familia, lo que puede compartir en Buenos Aires. Pero hasta que no se firmen los contratos, hasta que no esté uno entrenando y juegue el primer partido, no hay nada concreto. Cada seis meses se habla de mi partida. Hasta el momento sigo en Boca disfrutando cada minuto. Te acostumbraste a Buenos Aires, te gusta Argentina, ¿no? ¿Te enamoraste de nuestro país? Sí, sí. En otras épocas me imagino que si me dan fuerzas Dios, me iré para Bariloche, que me encantó. ¿Todo Bariloche? Sí, sí, sí. Muy lindo. ¿Pensaste cuando te metiste en el arco donde Maradona hizo el gol a los ingleses, cuando estabas ahí abajo? ¿Pensaste acá lo hizo Diego? No, no. Yo soy muy malo para la historia del fútbol. ¿Sabías que lo había hecho? Bueno, Maradona hizo el gol en este arco en el que atajaste, en el primer tiempo hizo el gol Maradona. ¿Sabías esto? No, no, no. Como te digo, si algo me critican los muchachos es que no sé ni historia ni presente del fútbol. La última. Esta historia de Simón Bolívar. ¿Bolívar? Nuestro libertador. Y quedamos ahí, libertador. Algo libertó, pero nos quedamos. ¿Qué liberó? ¿Qué liberó Bolívar? Libertador de América, le dicen. ¿Pero qué liberó? Es claro que fueron los cinco países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Venezuela... Alta. Alcanzó hasta Perú, creo. Se creó la Gran Colombia antes de la liberación, pero igual fue parte importante de nuestra historia. Felicito, carcito. Y esta sí de última, de verdad, y me sorprendió. Y quiero mandar una felicitación a todo Colombia por esto. ¿Sabés qué se hace común en Colombia el mes que viene? El 27 de julio. ¿Qué se aprueba? ¿Te llegó el dato ya? ¿27 de julio? Sí. ¿Qué se aprueba en el Parlamento de Colombia? Bueno, te voy a contar. Preparate. Se aprueba la bigamia. Es posible que el hombre viva con dos mujeres y que la mujer viva con dos maridos. Está aceptado. ¿Es una felicitación al pueblo colombiano o no? Te sorprendí, pero de verdad, no es broma. Te lo juro. No lo había escuchado, pero ahorita estoy viendo en Argentina y allá no se puede la bigamia. Acá no se puede. Pero allá, ¿pensás en algo? No. No, no, no. Tengo mi familia constituida y hasta donde nos den las fuerzas, seguiremos juntos, ¿no? Así que Dios le dio calma al tipo. Yo te decía, en este momento, fuera él, te digo, me tengo que... No, estás casado, me he olvidado. Oscarcito, te felicito. Y en serio, de verdad, dale para adelante, porque la verdad que desde que has llegado a Boca nos has dado más que alegría. Si recuerdo una frase, cuando Chilaver se decía arquero de Boca, dijiste, yo vengo para hacer el arquero de Boca. Así que felicitaciones, hermano, ¿eh? Hasta que Macri quiera. Macri quiera, ¿no? ¿Qué se habrá querido en Yesar, Alejandro? Si yo soy vos, me en Yeso. Si yo soy vos, me hubiera... ...oportunidad. Ahí vuelve, ahí vuelve. Y que va por el mismo camino de Samuel. A ver, Nico, vení un segundito. Oscarcito, te pido un solo favor. Haceme la primera pregunta para Nico, si le damos la bienvenida al Pichón de Oro. Para Nico, ¿qué le puedo preguntar? Algo del partido, lo que quieras, iniciándonos en esto del periodismo. Yo como periodista, no, no. Primero felicitarlo por el gran partido que hizo hoy, no solamente hoy, sino en los partidos pasados. Eso se pilló, ¿no? Bueno, para que el gordo está matando, ahí pasa, Marce. Granelero, queremos un periodismo más decidido. Más... Vamos, vamos... ¿O es mentira? Vamos a granos, vamos a golpear. Una pregunta que golpee, vamos. ¿Qué puedo preguntar? Por ejemplo, ¿no tenés ganas de jugar la segunda final y renunciar a la selección argentina a jugar mundial? ¡Vamos, ahí! No, no, no. Siempre jugar en la selección es un honor. Eso ya queda en manos del técnico y de él. Sí, Nico. Lo que dijo él. Se cayeron los auriculares, casi me demanda. Oscarcito, si te querés ir a festejar, anda ahí. Gracias en serio por atendernos, ¿eh? Bueno, mucha suerte. Hasta luego. Bueno, me pongo los auriculares. ¿Estamos bien? ¿Estás llegando bien, Anita, Gastón? Todo bárbaro. Perfectamente. Bueno, ahora lo voy a dejar charlando un segundito. Para, Nico, ponete los auriculares. Ya se están poniendo. Acá me da un segundo, tomá. Charla con Gastón Recondo, pará. Charla, quedamos enredados como, bueno. Charla con Recondo, que estás feliz por el triunfo boquense. ¿Qué tal, Nico? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y, bueno, se lo quiero dedicar a mi familia y especialmente a mi mamá y a mi papá, que, bueno, van a ser padres nuevamente a esta edad. ¿Sabés qué? ¡Uy, mirá! ¡Bueno! ¡Muy bien! No llegaron algunas métodos de seguridad, no, no llegaron. Ahora, ¿no sabés, Nico, la cantidad de gente que aquí en la Argentina estaba esperando que vos te quedaras con el Sub-20 y que no pudiera viajar a México? Bueno, lamentablemente para ellos esto no ocurrió y terminaste prácticamente ganando la Copa Libertadores así en el Azteca. No, bueno, son circunstancias que pasaron ahora, la verdad que nunca las imaginé, bueno. Gracias a Dios me salió todo bien hoy y, bueno, espero que esto se resuelva de la mejor forma y seguir con el Sub-20 y poder seguir en la misma ruta. ¿Estás al tanto de que el seleccionado hoy ganó 7 a 1, no, contra Egipto? Sí, sí, sabía, así que bueno, felicitaciones a todos y ahí a los chicos, especialmente a Willy y a Lux, a todos esos. ¿Te habrán guardado el lugar? Perdón, Anita, se tiene que ir Nico, lo está llamando, lo está llamando Isquia, lo está llamando Isquia. Yo pensé que Isquia nos iba a hacer una gauchada, pero bueno, se va Isquia. Ya vas a dirigir a Boca Carrito solo y van a venir los misiles. Gracias, gracias, igual. Se tenía que ir, lo estaba llamando Isquia. ¿Podemos irme? ¿Me acompañan? Sí, dale, acá está en todos lados, son geniales. Che, Anita, Gastón. Sí. Anita, Gastón. Sí, estamos acá. ¿Quieren que les muestre los pasillos del Estadio Azteca donde hace un retiro de Cano Boca? Sí. Dale, dale, vamos. Vamos a meternos por acá, vamos tranquilito, bajamos por una escalera. Por esta escalera, ¿alguna vez bajó Frida Kahlo, Anita? ¿Desnuda? Eh, los reidores se rieron y no tienen la más puta idea de quién es Frida Kahlo, te lo digo bien, yo tampoco. Bueno, vamos metiendo por acá. Ale, ¿en el Estadio algún recuerdo del Diego? ¿Por el golazo ese? Ay, qué pena que no es, qué pena que no es, me juego, me la juego, te pregunto, a ver si es posible. ¿Hay alguna chance de llegar hasta el arco donde Diego hizo el gran gol nuestro? ¿En serio me decís? Ah, no, no hay, ¿no? A este arquito acá, es este. ¿Tenemos chance? ¿En serio? Sí. ¿Podemos ir hasta el arco? No, me muero. Se están yendo los jugadores de Boca, ya está. ¿Podemos ir caminando? Donde ustedes me digan, bueno, los voy a llevar al arco donde Maradona hizo el gol contra los ingleses. Venga. Vamos a meternos, divinos los pibes de acá de México, los chicos acá del móvil son fantásticos. ¿Por dónde subo? ¿Por acá? Sí, sí, subí por acá. Por acá, por la escalera, ¿no? Pero sabés que Alejandro debe tener 35 tipos tirando cabra. Chicos, paren, 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 paren. Por acá, alguna vez Diego Maradona salió y conquistó un mundial. Por aquí, por aquí. Esta es la salida de la cancha. Este es el estadio Azteca, alguna vez salió Diego Maradona. Y este es el arco, este es el arco donde Diego Maradona convirtió el gol frente a los ingleses. Vamos a entrar, si podemos, un segundito, se trabó acá un toquecito. Hola, estamos para la televisión de Argentina. Puedo mostrarle un arco que para nosotros es muy, es casi un museo, te diría. A ver, desenrollo esto. Este es el arco, ¿estamos llegando bien? Sí, divino. Perfectamente, dale. Único medio. Bueno, este es el arco. Acá, permítanme hacer una cosa. Tenéme esto. Hacer gol con la mano. Este es el arco. Aquí Diego Maradona, aquí Diego Maradona hizo el gran gol. Te digo una sola cosa. A ver, me la voy a jugar, voy a hacer la jugada. Voy a hacer la jugada. También es el gol, el arco, el gol de Burruchaga, dale. Marcelo. Es el arco, el gol de Burruchaga, dale también. Pará que tengo a Peter Shilton, tengo a Peter Shilton ahí. Va a dar Quero Palacios, va a dar Quero Palacios. Es el móvil y la transmisión, ¿eh? ¿Acá estoy? Sí, sí. Ahí está, perfecto. Así está, así, acá estoy porque me están marcando que estoy con otra cámara. No, no está perfecto. Ah, allá está, allá está. Aquí está la cámara, perfecto. Bueno. 35 segundos a tiempo, viene Diego Maradona. Viene enganchando, pasó de largo a uno, sigo en inglés, se le salió Peter Shilton. ¡Una magua y más! ¿Cómo lo vieron a Shilton? Sí, pará, pará. Quiero, quiero contar. Peter Shilton, que grande, Peter. La dejá está así, Diego. Peter Shilton, bueno, nos llaman acá. Buenas noches, caballeros. Un segundito, estamos en vivo para la televisión de Argentina. Una pregunta, apenas, una pregunta. Lo podemos tomar aquí. Ya nos retiramos, estábamos en nuestro museo, le hicimos famoso el arco a ustedes, no jodamos. Bueno, ¿quieren que me lleve un poquitito de césped de recuerdo del arco de Maradona? Por favor, por favor. Me voy a llevar un poquitito de césped de comer. Ya está, ya está, me lo lleven en el bolsillo el césped de Maradona, ya está. Bueno, tenemos que ir ahora. Me estoy llevando tierra en la mano, es una vergüenza. Bueno. Chicos, ahora sí nos tenemos que ir, Marcelito, vení. También despedite vos que hizo un laburo bárbaro, Marcelo Palacio, Pesucci también, toda la gente del móvil. Hay que agradecer a Víctor Tuchineider que me prestó la credencial para poder entrar. ¿Y qué hora es, Marcelito? Aquí las 10 y 34 minutos, ya estamos en un nuevo día en la Argentina. Te digo, Toro, hice el gol de Maradona y Magiter, ¿sabes lo que es la altura? Esto no se puede ver. Bueno, Ale, si querés, nos despedimos. ¿Algo para decir de boca, Marcelo? No, 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 creo que lo más importante es lo que dijo Mauricio Macri por allí, ese 0.600 que ya dice que el viernes llega, habla con Franchi e intenta ofrecerle... Pero pará, contale a la gente de Argentina lo que va a intentar Mauricio Macri. Escuchen esto porque esto es inédito, dale, Marcelo. Aparentemente el Barcelona desistió de comprar a Juan Román Riquelme, pero paralelamente a esto, Macri dijo, ¿cómo hago para pagar, por ejemplo, 2 millones de dólares por año? ¿Qué hizo? Bueno, ha propuesto inventar un 0.600 con 3 pesos masiva, la gente llama, y esa plata sirve para ofrecerle un contrato distinto al resto de los jugadores de Boca. De esa manera el hincha de Boca va a poder ser partícipe y casi dueño de Riquelme, por lo menos por un año, por dos años, según lo que se junte. Esta es la idea de Macri. ¿Vos vas a poner 3 pesos, Gastón, para que se quede Riquelme? No, no soy socio de Boca, Ale, así que no tendría por qué hacerlo. Sí me gustaría que Riquelme se quede en el país porque esa viola me parece que se va a ir igual. Después vamos a leer la carta abierta que le mandó esa viola a los hinchas y a los dirigentes de Río. Bueno, nos tenemos que ir. Acá me dicen que si queremos seguir... Te hago una pregunta, Marcelito. Tenemos 5 minutos más. Si bajamos, ya se fue a Boca, ¿no? No queda nadie. Tiene la camioneta con el elenco estable. Cacho Lustó, el indultado, Robertito Prado, Héctor Olmi, que están cargando todos los bultos. ¿Podemos meternos en la utilería de Boca? ¿Podemos un segundito más, chicos? Vengan. Vamos a meternos en la utilería de Boca. ¿Quieren ir a un corte y volvemos en dos minutitos? Como vos quieras, Ale. Sí, dale. Vamos a meter un corte ahora. No, no, llegamos. No, no, no. Acá me dicen que sigamos. Pesucci y Bancame. Bancame porque se va a la utilería. Así cerramos ya directamente desde acá, con la buena voluntad de los muchachos del móvil. Vamos a meternos de a poquito. Ingresamos otra vez a los pasillos subterráneos del Estadio Azteca. Esto es mar de fondo en vivo para toda la República Argentina. Para todo el país. ¿Se fue ya la camioneta? Sacaba de la camioneta de Boca. Se va la ambulancia. Pero vos le hiciste el gol. Vos le hiciste el gol a Shilton, Ale. A ver, vení, vamos un poquito más a acá la luz para hacer el cierre de esta transmisión. Que ha dejado a un Boca ganador en el Estadio Azteca. ¿Vamos a llegar hasta allá un poquitito? Bueno, acá estamos. Acá sí nos tenemos que despedir. Lamentablemente, chicos, se fueron todos. No quedó nadie. Somos los últimos. El señor tiene que cerrar el estadio. Estuvimos en el arco de Maradona. Estuvimos con los jugadores de Boca. Boca ya se fue. Boca ganó. Y Boca es casi campeón de la Copa Libertadores. Simplemente agradecerle a todos ellos que nos han dado una mano enorme. Y no sé si quieren preguntar algo más de Buenos Aires. No, Ale. Que tengas un buen regreso vos con todos los chicos ahí. Te esperamos acá el viernes seguramente. Ah, pará, pará. No se vayan. Está viniendo, ¿saben quién? Un hombre del Cruz Azul. Si quieren, para dejar pasar la ambulancia un segundito. Tenemos la chance de charlar por ahí unos minutos con Matute Morales. Ah, bueno. Vamos a subir un poquitito por la rampa que me dicen que hay un poquito más de luz. ¿Acá estamos bien? Sí, sí. Perfectamente, dale ahí. ¿Acá estamos bien de luz? Ahí no tanto, pero dale. No, ahí ya es una incineración. Ah. Hacia aquí. Me dicen que corra. Acá me dicen que corra hacia aquí. Me pongo acá. Para atrás. Me están diciendo que me corra hacia acá, que hay un poquito más de luz. Ahí va. Ahí va queriendo. ¿Acá estamos bien? Sí, sí, muy bien. Bueno, fantástico. Vamos a esperar a Matute Morales entonces. ¿Cuánto demoramos sin ir a un corte y volver? Dos minutos. Te propongo estos dos minutos para ir a un corte y volvemos con Matute. Vamos a un corte y lo esperamos a Matute Morales. Dale, te esperamos a vos también, Chuchi, que sos un fancito. Y seguimos en el Azteca, donde Boca se consagró campeón de América. ¿Cuánto demoramos? Pero ya está. No te duermes. Sigue el humor del trío más famoso de la medianoche. Sigue Marte Fondo en PlaySport. ¡Oh, sí! Sí. ¿Con quién está? A ver, ¿qué sabés de Matute Morales, Ana? Matute Morales jugó en Racing, jugó en Independiente, platense, jugó en platense. Mirá vos, ¿cómo sabe, Anita, de Matute? ¿Y qué más sabés? ¿Con quién está ahora Matute? Es de Boca. Es hincha de Boca. Es hincha de Boca. ¿Y con quién está Matute ahora? Y en este momento Matute Morales está dialogando con Alejandro Fantino. Bueno, y nos trasladamos ahora sí al Estadio Azteca, donde ahí está nuestro colega Alejandro Fantino para dialogar con Matute Morales. Adelante vos, querido. Muy bien, estoy con Matute. ¿Cómo andás, Matute? Un poquito con bronca, ¿no? Me imagino. Sí. Sí, porque teníamos que sacar el resultado acá y no se pudo. Boca nos ganó con unos contragolpes. Uno que lo hicieron y otro que salió cerca. Matute, digo, es una pregunta por ahí hasta boba, porque digo, los brazos no los van a bajar, o sea, no está perdido. Perdieron 1 a 0, pero ¿lo ven realmente muy complicado? No. No, yo no. Si me preguntás a mí, yo lo que quiero es ya tener la rebancha en Buenos Aires. Ya sé que la bombonera es difícil, pero en la cancha vamos a hacer 11 contra 11. Y hoy, por momento, yo creo que fuimos superiores a Boca, pero no supimos dar el último toque. Entonces, esperemos que en Boca se abra un poquito más, porque hoy la defensa de Boca jugó muy bien, muy buen partido. Tanto que nos complicó por eso, porque nos sacaban la pelota y rápido salían de contragolpe. Sí, Matute, y tus compañeros, bueno, de vos no hay duda, porque vos jugaste de alguna manera, has bancado un montón de presiones. Digo, pero tus compañeros, ¿estarán para bancarse una presión de un estadio? Sí, bueno, ya lo han hecho en River y en Central, pero esto va a ser peor. Va a haber 50.000 personas, un árbitro que hasta va a sentir la presión. Digo, ¿cómo la ves de tus compañeros? Creo que ya hoy el árbitro sintió un poquito la presión. Sí, ¿no? Sí. Ante la duda siempre los líneas levantaban... Par de offside. Muy rápido, muy rápido. Pero bueno, sí sabemos que River, Boca, cuando se los enfrentan, más siendo un equipo invitado como es Cruz Azul... ¿Piezan para vos esos nombres, River y Boca, en las Copas de América? Yo creo que sí, más cuando llegan a esta distancia. Cuando llegan a las finales, creo que también es más negocio que Boca y River salgan campeón. Vos sabés, Matute, que yo se lo planteaba a unos amigos y a unos colegas también, digo, es un equipo invitado de Cruz Azul. Entendelo bien, digo, hasta no sé si le conviene a la Confederación que gane la Copa Libertadores, porque queda mal que gane la Copa y que vaya a su campeón a jugar a Tokio. ¿Esto lo pensaron ustedes también? Sí, sí, pero ya lo sabíamos. Lo sabíamos desde que la empezamos a jugar. Lo que pasa es que cuando la empezamos a jugar, ¿quién iba a decir que íbamos a llegar a una final? Entonces, acá agarraron y firmaron cualquier papel, por ahí sin leerlo bien lo que decían los papeles. Y hoy tenemos la posibilidad, todavía quedan 90 minutos, y tenemos la posibilidad de salir campeones. Y de no ir a jugar por la Copa del Mundo contra el Bayern Múnich. Vos sabés, Matute, no sé si te sirve, pero en Argentina todos están realmente sorprendidos. No, porque te conocemos lo que jugás. Pero está hablando América de vos. La verdad fue usted una de las figuras de esta Copa. Sos la figura del equipo finalista, de uno de los equipos finalistas. Y hoy, bueno, quedó demostrado también. Sos casi el alma de este equipo, por lo menos el cerebro de este equipo. ¿Te vas a quedar acá en México o tenés ganas de pegar una Europa o otro país? No, por ahora pienso quedarme acá. Estoy bien. Lo que pasa es que el primer año me costó mucho. Entonces, salí a tirar todo el esfuerzo que hice en estos dos años de querer irme. Si no estuviera cómodo, por ahí me hubiera pensado en irme, pero estoy cómodo en el club. ¿Quién te sorprendió de Boca? Ibarra jugó realmente muy bien. No, no me sorprende nada de Ibarra. Ni de Riquelme. Riquelme jugó también, ¿eh? Sí, sí. Ni de la defensa, que creo que fue una de las armas de Boca, porque nosotros llegábamos hasta ahí. Es cierto eso. Y como que nos quitaban la pelota y salían rápido. Y eso nos complicó. Eso nos complicó mucho. No nos había pasado ni con River ni contra Central. A los dos nos metimos en su propio arco y a Boca no pudimos. Matu, para cerrar, ¿tenés algún familiar en Buenos Aires, en Argentina, que quiere mandar un saludo? Todos. No, me estás llorando ahí. ¿Estrañazo un poco, no? Son de Boca. ¿Estrañazo? Sí, ¿alguno? ¿Qué pasa en la familia? ¿Algún corazón boquense en la familia de Matute? ¿Qué están diciendo? Son todos, hay como 15. ¿Qué están diciendo todos esos bosteros en la familia Morales? Tienen que estar ahí medio entre contentos y tristes. Yo creo que tristes porque quieren que gane el Cruz Azul. ¿Había apuestas? Espero. ¿Había apuestas? Un amigo me llamó hoy y me dice, ¿cómo están? No, dos a cero, lo liquidamos, le digo yo. ¿Qué jugaste? No, no, no. No, él jugó, me estará puteando. Escuchame, ¿me enteré? ¿Es cierto que rezan ustedes ante los partidos? Sí. Sí, nos juntamos y rezamos. ¿Me acaso un chiste? Vayan al Vaticano, negro, para el jueves. No, no, se hace como una costumbre, no, porque si fuera por rezar, entonces todos tendrían que estar ahí arriba, pero bueno, se hace por costumbre. Bueno, le mandamos un saludo a tu familia que seguramente estarán viendo Mar de Fondo. ¿Y cuándo volvés? ¿Cómo te quedás unos días por allá, por Buenos Aires? Creo que viajamos el sábado y yo ya me quedo, si Dios quiere, a pasar unos días ahí después por el partido, que espero que ganemos y que podamos salir campeones, espero que disfrutare con mi familia. Bueno, veníte que está tranquilo, Buenos Aires, Matú. Está tranquilo. No, sí, sí, cuando fui ya el primero que me crucé, me decía cosas horribles, imaginate que me crucé un montón de personas, así que, pero igual, siempre quiero volver. Te digo, vestido así azul con la cruz, te digo, es un enfermero, Matú, pelado. No, todo bien, qué sé. Metele para adelante y te felicito en serio, Matú. La verdad, más allá del resultado, te felicito porque estás jugando muy, muy bien. Gracias, hermano, por atendernos. No, 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 gracias a vos. Y esperemos en Boca dar la vuelta de esto. Bueno, vamos a ver, Matú. ¡Hija, la puta se queda! Bueno, ahora sí, chau, Matú, un fenómeno. Angelito Morales, un crack de verdad, la rompe. Hizo una jugada maravillosa de taco, dejó solo el delantero. Tendrías que agradecer a la que te dio las credenciales, gordo, ¿no? La señora, o no. Agradecele vos, agradecele vos. Agradecele vos. Quiero agradecerte especialmente por las credenciales que nos has dado y nos has permitido trabajar tan cómodamente acá. Ella es la dueña del Estadio Azteca. En serio, la dueña. Es una genia, Alejandro. Yo no soy la dueña, yo soy la que los atiendo. Pero no sos la... ¿Qué sos? La gerenta en la que organiza lo que maneja el estadio. Coordinadora de Relaciones Públicas y Prensa. ¿Cómo se portó lo gordo? ¿Conmigo algo, no? Muy bien. Siempre se portó lo gordo. Una hija hermosa, la señora. ¿Tu hija se puso de novia o no? El año pasado la encontré soltera. ¿Este año cómo está? Y tiene novio. Tiene novio. ¿Qué es el novio? A ver si la podemos pelear. Es comentarista. ¿Comentarista? Martín Fierro de mi país. Es el número uno de mi país. Te felicito y te agradezco muchísimo en serio. Muchísimas gracias y bienvenido siempre por acá. Nos atiende en Bárbaro en México. Gracias a todos, de verdad. Gracias a la señora también. Bueno, yo me tengo que ir y gracias a los chicos que la han descosido, de verdad. En serio, para todos los cámaras y para los operadores y para los que nos han dado una mano, para los productores y para Pesucci. Yo le voy a devolver la credencial a Tucci Leider porque no teníamos una sola nota para el informativo. Pero Tucci laburó como un condenado. Un beso para todos y gracias por habernos acompañado. Recondo. Sí, dale. Para vos. Felicitando el trabajo de todos los chicos que están allá, de Alejandro. Y agradeciendo también la deferencia de los jugadores de Boca y también de Matute Morales. Matute Morales, le mandamos un saludo a toda la familia que nos está viendo en Avellaneda. Y además le queremos decir, ¿con quién cambia la camiseta, Matute? Con Juan Román Riquelme. Con Juan Román Riquelme. Le mandamos un beso a toda la familia. Sí, tenemos el compacto, ¿no? Tenemos el compacto de Boca, el triunfo de Boca, el gol del Chelo Delgado. ¿El Chelo Delgado? Sí. Que entró en el segundo tiempo por Cristian Jiménez. ¿El Chelo de Boca? O por turno al cambio de Bianchi, como siempre. El Chelo Delgado, que hace unos goles muy fríos. Por lo delgado, ¿vio? Vamos a explicar los chistes. Valencia, que buscaba a Matute Morales. La asistencia para Almaguer y el remate que se iba por encima del travesaño. Iba a insistir después Boca, porque no se encerró, no se quedó atrás. Salió a buscar aquí el remate de Riquelme, que se desvía en Gaitán, que descolocaba al Conejo Pérez, pero Omar Pérez, el arquero del Cruz Azul, terminaba atrapando la pelota. Aquí Matute, entre bajársela a Cardoso y cabecear directamente al arco, finalmente era Córdoba el que atrapaba. Aquí le queda a Cardoso, mano a mano. Córdoba respondiendo otra vez muy bien. Aquí prácticamente cerraba el arco de manera definitiva el arquero colombiano, que hablaba hace un ratito con Alejandro Fantino. Aquí el remate de Palencia, el rebote de Córdoba. Llegaba Matute para el rebote. Bermúdez que felicita al arquero y tiene razón. Riquelme, tiro libre cruzado, peligrosísimo. No llegaba el Chaco Jiménez y Pérez por las dudas desviaba al lateral. Bianchi que se quejaba en el segundo tiempo, iba a tener esta Riquelme buscando a Traverso y el remate que se va muy cerquita del travesaño, Pérez se tiraba por las dudas. ¡Bermúdez! Iba a llegar esta jugada en la que Palencia le va a enganchar a Bermúdez. Bermúdez se lo lleva puesto, pero el árbitro brasileño no entendió que hubiera penal. Aquí se ve claramente como le arrastra la pierna derecha Bermúdez a Palencia. Pero el árbitro no sancionó y Boca no perdonó. Porque la que tuvo en favor, la resolvió bien. Aquí buscando Pereda y Barra. Y Barra del Chelo Delgado. Mal marcado el hombre de Boca, definiendo con toda la categoría y contundencia. Delgado a 10 del final, dándole prácticamente la Copa Libertadores a Boca. Este 1 a 0 sería definitivo, aunque pudo ser más amplio. Porque un poco más tarde, después de ver una vez más la reiteración, en el gol de Delgado, que busca claramente el palo izquierdo de Pérez, iba a llegar esta jugada de Ibarra con Delgado, que lo busca otra vez al 4. Queda mano a mano de Zurda, el arquero que la toca y desvía la trayectoria del balón que se iba dándole un beso al palo izquierdo. Aquí en el centro de Adomaitis, para Matute, Córdoba, el córner. Ni siquiera la chance del rebote le daba a Cardoso, a Saturnino Cardoso, que hoy ni pesó en el partido del final. Y Boca, que vuelve a Buenos Aires con un triunfo. 1 a 0 en el estadio Azteca histórico del triunfo de Boca. Porque hay que decir que el Cruz Azul, los 6 partidos que había jugado como local en esta Copa Libertadores los había ganado. Ah, mirá. Ni siquiera habían empatado en México. O sea que venía con una cuestión, ¿verdad? Boca fue ganó. Bueno, le mando un beso a Miriam Elizabeth Aguado. ¿Querés decir algo más, Matriz? No, que después vamos a ver los goles del sub-20 también, que ganó hoy 7 a 1. Perfecto. Nos tenemos que ir a un corte ya, no tengo tiempo de meter nada. Léelo, léelo. Miriam Elizabeth Aguado nos mandó... Le agradezco en este sentido y nos ayuda a mejorar el léxico. Y tengo algunas... Amirá vos. Por favor, algunas palabras. Por ejemplo, conciencia. Conciencia es la voz interior que nos advierte que alguien nos está mirando. Fútbol es con lo que toda mujer se casa sin saberlo. Molesto. Persona que habla cuando uno desearía que en realidad escuchase. Pulover, esta es genial. Pulover. Prenda que usan los niños cuando las madres tienen frío. Y que gáete, eh. Ponete el pulver que hace frío. Si no, está transpirando el nene. Bueno, avisos clasificados que estuvimos leyendo, que también los leyó Miriam, dice... Hombre invisible busca mujer transparente para hacer cosas nunca vistas. Cambio secretaria de 60 por 3 de 20. No, pero por favor, este, este, leé este. Chico tímido busca... Bueno, este... No, bueno, nada, no importa. Era tímido el chico. Era tímido. Por cierto. Escuchaste. Escuchaste, escuchaste. Pero parecés mi sombra. Y bueno, bien, bueno. Porque yo me río, participo. Psicópata, asesino, busca chica para relación corta. Último. Se necesita cama con muchacha adentro. Bueno, vamos al corte. Volvemos, que falta el rutillo, falta el 20. ¿Vos querés que me lesiones? Yo te dije, no suena, te dije, te dije recién ahí en maquillaje, no suena, pirinita sanita. ¿Y para qué me la...? ¿Eh? ¡Ven, Pepito! Para poder decir algo, por supuesto. Esto le dí tan pepito. Ah, vos estás contento. ¿Sí? ¿Vos sos el queño? ¡Ven, se conoce! Esto le dí... Esto le dí tan pepinito, este dice, vive, vive. Escuchame. Escuchame. Vale, yo te quiero decir algo. A ver. Quiero reconocer algo. Sí. Quiero reconocer que vos Últimamente te estás sacando Me encanta, porque te estás sacando Y te estás ejerciendo como una lucha Me gusta eso Bueno, mirá, acá nos viene a acompañar gente Está Alfredo Torres y gente amiga Del barrio 24 de Febrero Ahí del Fonavi, porque el próximo sábado a la 1 de la tarde Vamos a estar jugando con Alejandro Con Luciano Castro, con Pablo Marcoschi, con Nano Un partido para juntar plata Para la cooperadora de la EGB Número 9, ahí en el barrio 24 de Febrero A las 10 de la mañana van a estar jugando Categorías infantiles Y a la 1 de la tarde vamos a estar jugando nosotros Hay una entrada que sirve para recaudar fondos ¿De cuánto es la entrada? De 3 pesos la entrada Así que vayan, denle una mano Nosotros vamos a ir ahí a jugar Fantino va a ir ahí a firmar autógrafos Vamos a ver cómo viene México Si no viene mareado, va a venir ¿Va a jugar? Si no viene mareado Con ese golazo que se mandó, repito Emulando aquel de Maradona Te invito a ver golazos En un compacto lleno de golazos Que hoy la Argentina le ganó 7 a 1 a Egipto ¿7 a 1? Lo que habrá dicho Y eso que arrancó perdiendo Con un gol de Al-Shamani 4 minutos, nadie entendía nada Egipto le ganaba a la Argentina En la cancha de Vélez 1 a 0 ¿Cómo explicar que los egipcios Nos ganaban de locales? Pero enseguida Nos ocupamos de dar vuelta a la historia Daba rebote el arquero Saviola se lo llevaba por delante 1 a 1 Del pibe que después Iba a dar que hablar Y no por los 3 goles Que convertiría en el Mundial Queda claro que no había Retenido el arquero la pelota Y que no había infracción de Saviola Aquí se equivoca En la salida Los egipcios Se la roba a Saviola Que no te perdona nunca Buscaba el ángulo El arquero que le regalaba El segundo palo Y así definía el pibe de River O del Barcelona Del Barcelona Y vamos a ver por qué después Los egipcios tenían un sarcófago Claro No un narco Nefertiti jugó El cabezazo de Colochini El frentazo del pibe de San Lorenzo Campeón en la Argentina Que quiere ser también campeón del mundo 3 a 1 Argentina lo definía Y sobre el final de la primera etapa El pollo Herrera Que no puede hacer goles Pero sí Fabrica penales Aquí era claramente Fauriado Ahora en el arco de Egipcios Había Tutankamón Estaba la momia Estaba así Estaba la momia Estaba duro Estaba duro En este tiempo Peckerman lo sacaba a Saviola Mirá la jugada de Maxi Rodríguez El taco para Romagnoli El caño al arquero 5 a 1 y todos los lujos Se va a la selección argentina Mirá cuánta categoría del pibe de Newell Para asistir al de San Lorenzo Que también se va a ir aparentemente A jugar al fútbol europeo 5 a 1 hasta ahí La habilitación de D'Alessandro Para Nicolás Medina El taco de Romagnoli Para D'Alessandro Para Maxi Rodríguez Lo deja en el camino al arquero Sin ángulo Todavía tiene la categoría Para hacer el gol Cuántos lujos se da La selección argentina Peckerman esto le gusta Y mirá los fliflá Que te hacen Un buen sendaje Le faltó el fliflá Hizo el rondón Le faltó el fliflá Más de 25.000 personas En la cancha de Vélez Y también la fortuna Lo ayudó a la selección Porque Rosales Tiraba del centro Se desviaba en el defensor El arquero Que quedaba a mitad del camino Y la pelota Que ya estaba adentro Cuando el defensor La despejaba 7 a 1 Ganó el sub 20 Y la gente Está contenta Juega de vuelta A las 2 de la tarde Contra Jamaica 2 de la tarde A la cancha Vélez contra Jamaica Pará Van a jugar contra Jamaica ¿Te imaginas que Si a Egipto Le hicieron 7 Los jamaicinos Van a estar en Bueno Nos vamos a ir al corte Con un spot publicitario ¿Te parece? Si el spot publicitario Porque vos sabés que Muchos argentinos Se fueron a enrolar En el servicio militar De España Si Una cosa que en realidad Nosotros la tomamos en broma Pero si te pones a pensar Es una tristeza espantosa Pero bueno Como Mar de Fondo Es un programa de humor Hecho con amor Disfruta esta hermosa pastilla Y a la vuelta Volvés renovando Joven argentino ¿No estás harto De vivir en este país Sin futuro? No lo pienses más Y enlístate En el ejército español Únete a nuestras fuerzas Donde realizarás Tareas especializadas Aprenderás el manejo De las más sofisticadas Armas de combate Y llevarás tu puntería A estos extremos Nunca pensados Si tienes vocación De servicio Servirás a nuestra patria Dignamente Y te convertirás En un español De pura cepa Y tradición Nuestro lema De lucha antiaérea Es ¿Pa' qué dispararle A un avión Si puedes fundir La compañía aérea completa? Únete al ejército Y aprende Que pa' cambiar Una bombita Alcanza con un Sol soldado gallego No te duermes Sigue el humor Del trío más famoso De la medianoche Sigue Marte Fondo En Face Sport Juanita Mira Decíamos que Hoy Saviola había dado la nota No por los tres goles Sino por una carta Que le habían mandado A los hinchas La carta abierta La vamos a ver en pantalla Ahora Es una carta abierta De Javier Pedro Saviola Y sus padres A los hinchas Y comisión directiva Del club atlético River Plate Quiero que sepan Dicen una parte Mis hinchas Que estoy pasando Por una situación familiar Muy difícil Por la delicada salud De mi padre La cual ruego A Dios se solucione Y haré todo lo posible Para que tenga La mejor atención médica Que exista en el mundo Y solo podría ser feliz Y jugar con alegría Y plenitud Teniendo a mi padre al lado Y un poco más adelante Habla de que el contrato Que le ofrece el club Barcelona Llegaría a los 2 millones y medio De dólares anuales Y River no pudo pagarle Luego de 2 años y medio Ni siquiera la prima Del primer año En forma completa De 250 mil pesos Y al final Dice que no es una joya De la abuela Que simplemente Es un jugador de fútbol Una persona que necesita Y quiere ser feliz Junto a su familia Y que independientemente De su transferencia Sus padres viajarán A la ciudad de Barcelona España A los fines de intensificar El tratamiento médico De mi padre ¿Cómo podré jugar? ¿Cómo podré seguir jugando Sin tener a los que más amo Al lado mío? Esto es lo que dice Javier Sabiola En su carta abierta Que hoy le mandó A los hinchas Y a los dirigentes de River Para que entiendan Por qué él quiere irse también A jugar al Barcelona Que nos lleva a pensar Que más allá De lo que pasó ayer En comisión directiva de River Hoy O sí, hoy jueves Cuando haya una reunión formal De comisión directiva Van a cambiar Su lectura Y van seguramente A aprobar la transferencia Por 22 millones Que le van a quedar netos A River Por el pase de Sabiola Al Barcelona Bueno, muchas gracias Por la información Mandamos un beso A toda la gente Que nos está mirando Terminamos ¿Terminamos? ¿Nos vamos? Mariana Está Nelson Vivas Aquí en Estudio Hablando de noche De nuevo a jugar En el Inter de Milán Hoy no nos entró Rocío Pero el viernes Preparate Porque el viernes Hay pachanga Aquí en Estudio ¡Gracias! Gracias por ver el video.